Es el hincha número uno de la San Martín, fiel compañero de los santos, presente en los triunfos y derrotas, siempre alentando al equipo de sus amores. La muela, símbolo del equipo blanco, se convirtió en una de las mascotas más famosas del deporte peruano. Y ante la renuncia de su equipo a seguir en el fútbol, llora su partida. Ricardo Tapuyima es quien le da vida al simpático personaje que se ha robado el corazón de los hinchas. En realidad no me prendí un partido, la verdad todos los jugadores aman a la muela. Y ese mismo afecto fue percibido por la muela en los estadios a los que asistía y en los que alentaba a los albos. Su imagen fue motivo de bromas dentro del equipo. Excelente personal, no corso. Yo siempre le decía de broma, ya cuando yo me siento mal, ya tú te pones la muela. Y tanto ha sido el éxito de la muela que por ahora se dedica a enseñar su famoso paso de baile. Parece que los bacheteros se han copiado de mí en el baile. Dicen que se ha quedado sin trabajo, pero no le preocupa y solo espera que el sueño de ver nuevamente al equipo que ama en una cancha de fútbol se haga realidad. Pero espero que algún día no se vuelva, para yo estar ahí alentando a mi equipo que amo de verdad. Y en verdad me siento muy triste, me siento muy triste.